El parto mínimamente intervenido, ahora mismo llamado parto normal por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, consiste en respetar el proceso fisiológico del parto de la mujer. El médico simplemente se tiene que dedicar a vigilar y si en algún momento hay alguna desviación de la normalidad, actuar. Los hechos diferenciales de San José a nivel de obstetricia están principalmente en que estamos realizando versiones externas en los fetos que vienen de nalgas, consiguiendo un 70% de correcciones de la posición fetal que por tanto van a parto vaginal y además estamos permitiendo la presencia del marido en las cesáreas no urgentes. La pelvis humana no es una estructura rígida, tiene unas articulaciones y una movilidad que permite abrir espacios en el momento del parto. Toda postura que nos bloquee esta movilidad nos va a estorpecer el parto. Luego las posturas más fisiológicas son la de a cuatro patas, la cuadripedia y la postura lateral que permite la vasculación del sacro. Estas posiciones abren los espacios de la pelvis, con lo cual el parto se ve favorecido porque el niño va a encajar mejor. Actualmente el equipo de ginecología y obstetricia de San José está realizando unos mil partos al año. Ahora mismo de cesáreas las estadísticas las tenemos en un 21%. En San José disponemos de salas de dilatación amplias con luz natural, como en la que estamos ahora mismo, en la que se puede parir en diferentes posiciones. Aparte tenemos una uvi neonatal de prestigio y tenemos también uvi de adultos y banco de sangre, con lo cual estamos totalmente preparados para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en un parto. El equipo de ginecología y obstetricia de San José, formado actualmente por 12 personas, cubre las urgencias ginecológicas y obstétricas durante 24 horas, los 365 días del año, para cualquier problema que pueda tener cualquier mujer que venga a nuestras instalaciones. Aparte atendemos los partos siempre orientándolos a este aspecto fisiológico, a este parto mínimamente intervenido para conseguir una mayor satisfacción en nuestras pacientes. Una vez nacido el bebé tenemos una uvi neonatal de referencia que va a poder afrontar cualquier complicación que surja en ese neonato. San José reúne todos los especialistas y medios para afrontar cualquier problema en el embarazo, desde el comienzo del embarazo hasta después del parto.